¡Hola chiquis! ¿Jugamos con papel de diario? ¿Los llevamos con la cabeza? ¿Llevamos el diario con las manos? ¿Llevamos el diario en la espalda? ¡Saltamos con el diario entre las rodillas! ¡Ahora saltamos con el diario entre los pies! Saltamos alrededor del diario y ahora adentro y afuera, adentro y afuera. Ahora podemos hacer equilibrio con un pie para adelante y para atrás, con el otro pie. Hacemos un caminito en zig-zag. Hacemos un caminito en zig-zag. Hacemos un camino con tres hojas, caminando con un pie, el otro y juntamos. ¡Llevamos el diario en la panza, caminando como cangrejos! ¡Y ahora en la espalda! ¡Ahora jugamos un juego! Trotamos como potrillos y cuando decimos casa, volvemos a la casa de los animales. ¡Rapidito, rapidito volvemos! Saltamos como ranas. Y cuando decimos casa, volvemos a la casa Ahora saltamos como conejos Y cuando decimos casa Ahora caminamos como perros Y cuando decimos casa, volvemos ¿Le animan a caminar como cangrejos? Y cuando decimos casa, buscamos otros animales para imitar Las variantes, armamos un camino derecho con papeles ¿Llevamos el diario en los hombros? ¡Animate!